El 5 de enero 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 Que vengan los reyes A ver quién traerán Que vengan los reyes A ver quién traerán Mi hermanito quiere Unos roleplay Mi hermanito quiere Unos roleplay Y para el campeón Yo quiero un fortrán Y para la playa Para la playa yo quiero un callazo El 5 de enero El 5 de enero El 5 de enero Yo voy a esperar Que vengan los reyes A ver quién traerán Que vengan los reyes 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 A ver quién traerán 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 El 5 de enero Que vengan los reyes El 5 de enero Estoy esperando Que vengan los reyes 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 Gracias.